El anillo de compromiso de Justin Bieber y Ali Balduin Así es, al detalle, el anillo de compromiso de Justin Bieber y Ali Balduin. . Bieber y Ali en una foto en sus redes sociales. Instagram. La mismísima Kim Kardashian, responsable del anillo de compromiso más viral de la historia, se ha de estar retorciendo mientras lee esta noticia. Y es que Justin Bieber, prometido hace días con Ali Balduin, ha creado la joya nupcial definitiva. . Bueno, él precisamente no, sino el artista Jack Solo, de la empresa Solo Webco. . Incorporate de Amon. . El responsable de que Bieber acudiera a este artesano fue su manager, Scooter Braun, quien le recomendó este taller donde harían a su imagen y semejanza a este complemento con el que Ali se rindió a sus pies. . De hecho, el cantante ha estado bastante involucrado en el diseño del mismo, lo que nos sorprende a volte pronto. . . Según ha reconocido Solo Webco al medio E, Justin tenía en mente ciertas ideas de diseño que quería realizar y otras expectativas que creo que cumplimos. . Por ejemplo, se centró en el diamante. . Creo que sabía que Ali anhelaba un diamante, por lo que vimos varias formas de que encajasen en la mano de la modelo. . Al final, fue un diamante complementado de oro amarillo de 18 kilates. . . Asimismo, de la entrevista se extrae el detalle del tiempo de fabricación, dos semanas aproximadamente. . . ¿El precio? Más tarde, el joyero se sentó con el artífice de Sori y le mostró los detalles de la obra con una lupa. . . Wow, es maravilloso fue todo lo que el artista puedo emitir. . . El encargo había sido todo un éxito, ahora solo faltaba que a la modelo le encantase. . . Según el medio especializado Money, el precio del detallito habría ascendido a la astronómica cifra de 250 mil dólares, es decir, unos 214 mil euros. . . Algo que enamoraría cualquiera. . 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